Va a gustar que no te dé vergüenza, que pierda la paciencia Hola amigos, soy Cato Núñez Delgar y vengo acá a un restaurante para encontrar parejas fieles y a ofrecerles dinero para revisar sus celulares. Vamos a ver qué nos encontramos, si son fieles o no. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Son pareja? Sí Mira, vamos a hacer una temática parecida a lo de Badabum aquí en Arequipa de infieles y yo les voy a ofrecer este dinero para que puedan prestarme sus celulares, ¿les parece? Ya ¿Ya? Entonces, ¿me acompaña un ratito para estar aquí paradito, por favor? Para que sea un poquito más cómodo. A ver, vamos a empezar contigo, ¿ya? ¿Te parece? Ya, ya, préstame tu celular. ¿Estás bloqueado? Sí Ya, cuéntenme, ¿cómo se conocieron? En la universidad. ¿En la universidad? ¿Cómo te llamas? Rodrigo Rodrigo ¿Tu amiga? Grecia Grecia Ya, ahí Vamos a buscar... Tu WhatsApp A ver Acá está Ya, vamos a empezar por el WhatsApp, ¿te parece? Ya, ya Ya, ponte fresco que 30 soles, ¿está bien? Ya, sí Ya Vamos a buscar, mi amor, me imagino que es ella Sí Sí, supongo Ya Sí, 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 es ella ¿Cómo, cómo? Ya, mi amor Seguimos Bueno, ahí, ahí, este... ¿Ya quién es? Dorotea Dorotea es amiga Dorotea Ahí es su amiga ¿Y por qué hablas con su amiga? A ver, mira lo que hablamos Mira ahí, a ver Habla de ella Te amo Déjate de darte Ah, bueno, sí Sí, es que me iba Tú que me la robas Pues sí Tú que me la robas Déjame, sí Pues sí, está como que le reclama a ella por ti Ya, a ver, vamos a entrar a otro WhatsApp ¿Quién es Cuy... 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 Cuyita? Mi... Mi... Mi mamá ¿Tu mamá? Sí Ah, sí, mi mamita Suegra, hablas con la mamá, con ella, su suegra Sí, porque si no, no sale conmigo Porque tengo que pedirle Porque sale ¿Quién es Cristina? Una amiga del colegio ¿La conoces? Eh, sí, sí, yo sí Sí, sí la conoces Sí A ver ¿Y por qué hablas tanto con ella? Ah, es que una vez le pedí si vendían una crema Y como ella sabe, porque ella estudió química Tú sabes si venden alguna crema Con las farmacias Ah, ya, ok, ok Ah, bueno, sí, en... ¿Y hay fotos del colegio? Del grupo, de años Estoy leyendo que son amigos de 10 años Esas fotos, sí, ok Como que todo tranquilo ¿Quién es Pamela? Mi prima Ah, sí, sí, gracias prima Y son fotos con ella, te voy a hablar así Sí A ver Pues... ¿Sí la conoces, no? Sí, sí, es su prima Rafita ¿Quién es Rafita? Ay, mi hermana Su hermanita Mi hermanito A ti tiene mucha comunicación con su familia Qué bonito Mi tía la deja en vista, creo Eidy Su tía A chispas A la familia Y ya, ok Mira, te ofrezco, este... 10 soles Por revisar este... El inbox Del Facebook El Facebook El Facebook Ah, sí, porque ya hemos revisado el WhatsApp Y no hemos encontrado nada Y creo que no se lo hago Estás preparado, amiga Porque no hemos encontrado nada A ver, amor de mi vida Es ella Ok Rodolfo ¿Quién es? Livia Es mi tía Dana No sé, es una chica Ah, bueno, ok Ella la está saludando Pero no responde el saludo Mira Sus amigas Sus amigas No, hemos encontrado que no hay mucho O sea, como que sí es fiel O sea, que sí es fiel Pues a mí nadie me habla A ver, ahorita vamos a revisar esto Vamos a terminar Vamos a terminar ¿Quién es Ángela? Ah, no me acuerdo Aunque... Aunque... Aunque sí, ahí mira Como que muchos que le saludan Pero él como que no responde ¿Damos el apellido? Sí, normal No, me guardo ahí, nada más ¿Quién es Alicia? Es la hermana de un amigo mío De igual Que sí te me la... Ay, ¿por qué hablas con ella? A ver, dale Es que me estaba hablando de su hermano Que había llegado en la noche Y quería saber si estaba conmigo o no Y no, no estaba conmigo Se estaba... Ay, ¿estaba contigo? ¿Quién? ¿Ya? No, no, sí es que su hermano estaba conmigo Ah, ya, su hermano Ajá, le dije que no Porque había llegado en la noche Ah, ya, ok Sí, acá están hablando de eso A ver, vamos a ver más arribita Sí, vamos a ver Ah, bueno, no hablan nada Solo de eso Sí, no, no hablan nada con nadie Y a ver, ¿quién es Ángeles? Ángeles es una muy... Ah, ok Una mía en común Y a ver, ¿me pareces tú? ¿Puedo ver el Instagram? Sí Sí, mamá ¿Sí? Ah, no, puede ser peor Te digo, no, así les busco A ver Ahí está No, es un chico tranquilo Por favor Es un chico tranquilo Tienes como que... Es difícil ahora encontrar a alguien tranquilo O ha venido como que bien preparado, amiga No sé Sí, ¿no? ¿Tú de vez en cuando le revisas su celular? No, no, nunca le revisaba el celular No Ah, bueno, entonces A ver, sí Entre Bruno y Bruno, ¿vale? Reviso yo Ah, sí Yo tengo que ver, pues, porque si no ¿Cómo voy a...? ¿Cómo voy a...? ¿Cómo voy a...? En lo que hace ¿Y eres celoso? No ¿No? No ¿Tú eres celoso? Sí, está loca Ok Bueno, ya hemos visto que en su celular no hemos encontrado nada Mensajes de texto, a ver, vamos a ver Aunque... ¿Hora último? No Claro, nadie se comunica mucho por mí, pero nadie sabe ¿De quién es este número? De Ofitel Ok, no está guardado, ¿verdad? Digo, claro Perfecto, si no hay, todos son de claro, entel, mi amor, tú Me imagino que, como no te respondió el WhatsApp, me ha mandado un mensaje Listo, tu mensaje, tu celular está como que limpiecito, muy bien, un chico fiel, tranquilo Amiga, muéstrame tu celular Esa carita Ahí como que vemos algo sospechoso, ¿no? Sí, acá está, mira, está, mira, como que se ríen Ya, a ver, amiga, desbloquealo Aunque ninguno de los dos celulares está teniendo contraseña, así que también eso está como que tranquilo No está como sospechoso, ni nada de eso Ya vamos a empezar por el WhatsApp, ¿te parece? Sí Te ofrezco 30 soles para el WhatsApp, que es lo más como que fuerte, porque todo el mundo se comunica por ahí Mmm, ya Ay, qué linda esta chica Ok A ver, mi amor A ver, qué hablas con Marco A ver, vamos a revisar, ¿qué haces que revise Marco, verdad? Bien Esta que le manda por acá No, porque no, ¿qué? Sí, ponen muchas caritas, pero ¿Viste aquí y saca? Sí, normal Ah, tu ro roquete Esto me se refiere a ti y entonces la conoces, Marco Mar . por qué lo dice porque lo dice por tu enamorado sí pero por qué se refiere yo le digo a él el roro a ver acá hay un audio que trabaja con él llegó en 10 de vale hay como que caritas pero es como que tranquilo de gran de trabajo por qué no me respondió no sé si tenemos que encontrar los que estamos leyendo acá los dos vamos a revisar con él sí es bueno que hicieron de trabajo hay sí caritas pero ya ok pero bueno son como que mucha confianza no no solamente hay esas ahí más arriba ver no hay como que nada mucho ya que vamos a ir a otra conversación ya tienes algún nombre en especial que quieras que revisemos y a ver quién es alex no hay muchas mujeres marce quien es marce es mi primo tu prima si la conoces sí sí y este número que no está guardado me pedí unas fotos pero me tomó fotos en una limusina entonces le pedí fotos las fotos que me había tomado ok sí sí te las mandó sí 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 ahí está el link y qué hacías en una limusina ah era para un evento o sea fotos con otras chicas más sí 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 revisa esta charla ¿cuál? no 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 ese no Dorotea ¿quién es Dorotea? ah ya es la que estaba en tu celular no es que hablo con ella la bebé es la mala influencia ajá esto es lo que habla yo no me hice lo que habla ¿ah por qué? es que no dicen que la mejor esa amiga está y está todo pues 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 sí pues sí hay que tener miedo son de la cosa de ella pues o sea que son más como que íntimas no pues de acuerdo estoy leyendo eso no estoy haciendo nada más y ahora sí a ver ay ya chispa sí es algo muy personal de su mejor amiga ok vamos a... pero aquí sí se ve que ella habla de ella no mucho de ella, de sus temas de ella porque más arriba yo sé que más arriba a ver vamos a ver más arriba ¿qué tan arriba mío? porque los mejores amigos te diré que hablamos hasta en el baño por eso te digo pues ahí está todo sí, no, no escuchan los audios no te lo sé ya, ok vamos a ver... todo el día acá sí, porque no... ya, sí está asustada ahí la marina ahí nomás creo ya no, pero acá sí es como que tranquilo le pide cosas para la sesión de fotos ese yo también estoy presente ¿se la acompañas? sí, sí me acompaño ¿y ese número que no se ha guardado? ah, ese es un compañero de la universidad es Joaquín ah, ya sí se lo conoce también sí se lo conoce sí se lo conoce cuesta nada porque le hablan ya y ahí... ¿fuiste a esta reunión? no, sí, sí ¿tú fuiste? sí, no, no pude ya, pero es como que tranquilo sí ¿quién es Sam? ah, es mi tía ok mamá de la prima que estaba arriba Carlos ¿ese número que no se ha guardado? ah, no sé ah, no sé no sé quién es sí, sí le mostré creo ese mensaje ah, no sé quién es bueno y este Carlos ah, es mi amigo también de la universidad ah, no, no ¿qué? ay, no, no sé quién es ay, no, no sé quién es ay, no sé ay, no sé es Carlos es Carlos ay, ya lo conoces sí, sí 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 yo, que como que no hay no hablan de trabajo sí ya Rafa, Checho ¿quién es Checho? ah, era mi primo ¿era? ese, ese, ese era ¿es uno de los primos? ¿cómo es? ¿es uno de los primos? ¿amigas, por favor? el primer río, sí me fue no el primero ahorita no, de a que lleguemos al messenger ¿cómo se llama? un teclado de video ¿verdad? a ver si lo conoces sí es su primo si bueno, si lo guardas con bolsillo sí es su primo a ver, vamos a ver la foto bueno, no, no tiene foto de bolsillo sí es su primito ya, ok Walter Jr. es su amigo es mi amigo también ok Ok, ¿de qué post? Voy a escuchar este audio ya. Sí, o él. Ay, ok, ok. Sí, como que tranquila también el celular, no hay mucho. ¿Quién es Franz? Ay, ella era uno de un gimnasio. Ah, ok. Sí, no hay como que muchos nubes. Sí, es de gimnasio. A ver, iba a entrar el número no guardado, pero ¿quieres ver Ruenosalas? No sé. ¿Quién es él? Ah, era un chico que me ayudó a tomar el taxi. Ah, avísame cuando llegues. Ay, caramba. Sí, es de... O sea, no lo conocía y le pide su número y ella creo que se lo ha dado. Es que no sabía que... Se lo ha guardado. Pero mira, veamos este lado bueno. A mí no quiero que se queden sin 14 de febrero, amigos. Acá él le escribe todo bien y ella ya no le responde. Sí. No, pero es que dice avísame cuando llegue. Claro. Quiero que ni a mí me dice cuando llegó y ya se le manda a mensaje. Es que estaba enojada y le dije que... Le conté, pues, que había ayudado y se había enojada. Ya, pero... Sí, bueno. Ajá. Ya, pero yo te estaba hablando de ayudar a la amiga. Mira, este... Pero ya no le responde. Está como que... Ya no le dice nada. Y tampoco se le responde. Es más, ya no volvieron a hablar. Sí. No. Ya. A ver, digamos. Este número que no está guardado, ¿de quién es? No hay foto. Paola, vení. Ay, no sé. No le preguntan. Yo no sé. Ay, 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 ay. Es una compañera también de la universidad. Sí, a ver si hablan de sus materias. Pues sí. A ver, este número... Este tampoco es. ¿Tienes varios números que no están guardados? Sí, es que a veces... No sé sus nombres, pero sé quiénes son. Por ejemplo, este no sé quién... No sabes quién es. Ah, es una amiga de la universidad. Ah, sí, está hablando del examen. Bueno. ¿Quieres...? No, no hay... No veo conversaciones así como que comprometedoras con algunos amigos. Como que algo tranquilo. Todo es trabajo, cuestiones de fotos, amigas, la universidad. A ver, el profesor Johnny. ¿Qué le pasa con el profesor Johnny? A ver, cuéntame. Aunque veo que se manda mucho lo que es trabajo. Sí, sí, solamente le envía para que me haga unos trabajos y nada más. Profesor, buenos días, no sé si... Sí, hablan con respeto. Sí. A ver, sigamos. Sí, como que hablan de trabajo. Es su carita de... Sí, es que mira, yo veo... Profesor, buenos días, ¿cómo estás? Esa es la independencia. Sí. Sí, creo que sí. Otra. Creo que sí. Otra. Es que tiene el otro, pues, que es frente también de la universidad. Sí, tiene un cérdolo también. Ya, bueno, ya hemos revisado el WhatsApp. Hay más conversaciones con amigas. Un montón, mira. Números no guardados, a ver. Ya, bueno, acá de promociones. Pero lo que veo que está como que tranquilo. No he encontrado nada comprometido, ni un corazoncito, ni una carita así. Ya, entremos al inbox, al messenger. ¿Ya? Ya. ¿Ya? 10 soles más. Por el messenger. A ver... ¿Quién es Rodrigo Torres? Es el. Es el. Ah, ok. ¿Y el per... ¿Cómo? No te la he oído. No te... A ver, Juan Pedro Díaz. ¿Quién es Juan Pedro Díaz? Hola, hola. Igual como que tienes muchos que te saludan, ¿no? Y no respondes. Sí, es que mucho no soy de hablar, o sea... Sí, yo tampoco el messenger no uso mucho. Sí, como que es flojera, ¿no? No. Sí, hay muchos olas, olas. Y seguimos acá con el marco. A ver, ¿qué dice Marcos? Bueno, igual es tema de trabajo, honestamente, como que así son como que mucha confianza de amigos, creo yo. Pero sí, tiene bastantes que les dice hola y ella como que no responde. Sí, también para agregando a cualquiera, también así. Así que no le vas a dar. A ver, ¿no hemos visto WhatsApp archivados? Ahorita vamos a regresar. ¿Hay WhatsApp archivados? ¿No tienen? Sí, tú tienes archivados. A ver. Yo sabía de acá, pero no de... Ah, acá se fue archivar, ya tengo. Sí, a ver, hay que ver. Si quieres que lo vea. ¿Este acá abajo, no? Claro. Ok, no hay nada archivado. Ah, abajo. Ah, no, no, no. No sabía de eso. A ver. Sabía del messenger, pero no sabía del WhatsApp. Sí, estamos en él. Creo que acá no hay ningún mensaje archivado. No, lo tienes. A ver, ¿quién va a salir de abajo? Es como si quiere ver, ¿no? No, si yo me quedo abajo, no hay nada, pues. No hay, no hay nada. No, no, no hay nada. A ver, su mensaje. Acaba de llegar otro mensaje. Dice ya, amiga. Amigo, te espero hoy. ¿Dónde vas a ir hoy día? Ah, es que tenía que ir a hacer una entrevista. ¿A qué hora es eso, amiga? A las 5. Me imagino que la vas a acompañar. No, no puedo. Trabajo de 1 a las 9. Ok, está escribiendo, hay que ver. Te quiero. ¿Qué? Están buscando pelea. Ok, no vamos a hacer caso a esos. Vamos a salir de ahí. Ya, ok. No hay, no lo hemos encontrado. Nadie en Messenger tampoco habla con mucha gente. Sí, no. Normalmente creo que yo tampoco hablo mucho por Messenger. Más es WhatsApp. En Instagram. Ah, no tengo Instagram. ¿No tienes? Vamos a buscar. Sí, no tengo. ¿Por qué? ¿Por qué no tienes este Instagram? Ay, no sé. Nunca me he creado y... O sea, no sé por qué. Ok. Sí, tampoco manejo mucho el Instagram. Ya, ok. Sí, como que están tranquilos. También como que preparados, creo yo. No sé. Pero sí, son unos chicos fieles. Son unos celulares que hemos encontrado tranquilos. No hemos encontrado nada comprometedor. Entonces se ganaron su platita para el 14 de febrero. Bueno chicos, gracias. Alta les vamos a entregar sus premios. Por favor, pásenme la plata. Bueno chicos, han visto que ha sido una pareja fiel. Lo bueno de todo esto es que no se han quedado sin el 14 de febrero. Esperemos encontrar más adelante, chicos, parejas así fieles. Para que pasen un bonito 14 de febrero. Listo, este es el primer capítulo. Espero les haya gustado y ya nos vemos en la siguiente. Gracias. Chao. Con cuidado preparé, puntualmente te esperé. Esta noche todo irá bien. Que ya no sé cómo decirte cuánto me gusta. Y que me duele como... Gracias.